¡Hola, dondoneteros y dondoneteras! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? TikTok Now, ¿qué es esta maravilla? ¡Oh! ¡Oh! Esta cosa que nos puede perjudicar tanto que acaba de lanzar TikTok y sobre todo, ¿cómo se usa? Y si lo debemos de usar ¡Oh, no! Pero antes de nada, tengo que decirte una cosa extremadamente importante ¡Para ti! Como vais a ver en este vídeo, TikTok Now es una muestra de que prácticamente ya no queda algoritmo Entonces, como estoy estudiando cómo posicionarse en función a red neuronal ¿Vale? Voy a ofrecer las tarifas que son de algoritmo mezclado con red neuronal hasta que se termine, ¿vale? Porque cuando se termine el algoritmo no voy a posicionar más de esa manera Pero como quiero que las aprovechéis ¿Vale? Para que os viralicéis durante este tiempo que todavía queda algoritmo Iba a decir red neuronal, pero no Entonces las voy a ofrecer todas al 50% ¿De acuerdo? Hasta que se acabe ¿Vale? Que va a quedar muy poco como vais a entender dentro de este vídeo Ok, entonces pues nada Me preguntáis por mi Instagram sobre las tarifas al 50% ¿Vale? Preguntarme Oye, mira, las tarifas están al 50% ¿Cómo quedan? ¿Vale? Ok, entonces pues nada Aprovecharlas porque esto pues en cuanto se termine el tema del algoritmo Ya está A ver, se terminó Y ya ¿Qué es esto de TikTok Now? ¿Y qué nos quiere decir? ¿Vale? TikTok ha decidido utilizar pues una especie de aplicación alternativa ¿Vale? Que se llama TikTok Now También vais a ver cositas de TikTok Now dentro de TikTok ¿Qué pasa? Que te invita directamente a irte a la otra aplicación ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Y para qué sirve? ¿Vale? TikTok Now es una aplicación que está copiando el formato de V-Reel ¿Vale? ¿Qué pasa? Que TikTok es una empresa que por así decir fue la que idealizó este este formato de vídeos en vertical a lo que estamos acostumbrados a ver ahora en Reels en YouTube Shorts en TikTok ¿Vale? ¿Y qué pasa? Quiere seguir ideando cosas ve que en Estados Unidos por ejemplo le funcionó bastante bien el formato de V-Reel que V-Reel es fotos de manera natural ya es dejar todo el tema de posar de yo salgo sí yo salgo sí y simplemente es una foto que tiene una miniatura arriba ¿Vale? y tiene pues la parte grande de la foto como os estoy enseñando ¿De acuerdo? eso es V-Reel ¿De acuerdo? y TikTok quiere copiar este formato y lo ha hecho simplemente ¿Vale? pero esto nos deriva muchísimas cosas y vosotros pues preguntaréis ¿Hay que utilizarlo? ¿No hay que utilizarlo? ¿Esto posiciona? ¿No posiciona? ¿Qué pasa aquí? pero si quieres que te lo explique suscríbete a este canal porque la gran mayoría de vosotros ve mis vídeos y no se suscribe y no se suscribe a mi canal suscríbete que por cierto os dejo en la cajita de descripción mi Instagram donde os hablo de temática de TikTok ¿Vale? os doy tips en 15 segundos ¿Vale? en formato Reels como posicionaros en TikTok ¿De acuerdo? o sea seguirme ahí y tenéis también el posicionamiento de Instagram ¿Vale? en mi canal secundario de YouTube ¿Ok? todo esto queda en la cajita de descripción y en un comentario fijado ¿De acuerdo? pues ala continuamos ¿Por qué no? ¿Qué nos quiere decir que TikTok haya implementado TikTok Now? ¿Vale? esto es lo que yo estaba esperando y os lo comenté en un vídeo hace como dos semanas o una cosa así esto es una muestra y un indicio de chicos se acaba el algoritmo TikTok tiene cambios y ya está se acabó se acabó lo que se daba ¿Vale? por eso muchísimos de vosotros no estáis teniendo los resultados que teníais antes ¿De acuerdo? y estáis pues del rollo de joder yo antes tenía miles de millones de visitas y seguidores y ahora mismo pues me como los mocos ¿Vale? ¿Qué pasa? tengo Shadow Bank como me venís muchos diciendo no tenéis Shadow Bank lo que pasa que estáis acostumbrados a posicionaros en TikTok de antes pero es que ahora mismo TikTok es diferente salir en para ti en TikTok ahora mismo es más complicado y más si no sabéis cómo hacerlo ¿Por qué? porque las cosas como son TikTok antes lo que hacía era viralizar todo viralizaba todo porque el algoritmo era como primitivo era virgen ese algoritmo ahora mismo no ahora mismo es una red neuronal entonces ¿Qué nos quiere decir TikTok Now? nos quiere decir nos quiere decir que el algoritmo de TikTok se está acabando y como yo le estoy diciendo a la gran mayoría de personas que contratan mis tarifas ¿Vale? esto se acaba se acaba y yo creo que como mucho va a estar hasta diciembre principios de diciembre y TikTok Now es la prueba es la prueba de que el algoritmo de TikTok está cambiando a tales rasgos de que han implementado ¿Vale? una red social nueva ¿Vale? porque al fin y al cabo eso es lo que han hecho tienen TikTok y todo el formato de TikTok pero es que ahora mismo están implementando algo que es totalmente diferente joder TikTok no es de imágenes no es de fotografías es de vídeos siempre lo fue y ahora mismo le acaba de meter fotografía y esto no solo es eso yo a mi parecer TikTok lo que va a intentar hacer es competir contra Instagram las cosas como son o sea ¿Quién es el rey por excelencia de las redes sociales? es Instagram es Instagram y TikTok es un competidor bastante fuerte ¿Por qué no? las cosas como son déjame un like y un comentario entonces ahora es la pregunta ¿Me puedo posicionar dentro de 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 TikTok Now? ¿Debo de posicionarme dentro de TikTok Now? ¿Cómo se hace? ¿Debo de de viralizar contenido ahí? Vale ¡Frenar! ¡Frenar! ¿Te debes de viralizar o de intentar subir contenido dentro de TikTok Now? Sí y no ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que deberías de hacerlo si te apetece probar la herramienta nueva ¿Vale? Si te apetece probarla pues dale caña no tienes ningún problema pero no te va a repercutir por ahora escuchar bien lo que voy a decir por ahora dentro de tu plataforma de TikTok dentro de tu TikTok ¿Vale? de tus vídeos ¿Ok? ¿Por qué? Porque como podéis haber visto TikTok Now es una aplicación externa a TikTok ¿Vale? Pero te lo recomiendan dentro de TikTok es decir tú tienes una sección dentro donde pone Now pero te mandan a descargar la aplicación de TikTok Now ¿Qué quiere decir esto? Esta aplicación se va a acabar desinstalando porque esta aplicación TikTok Now como tal va a acabar siendo eh... TikTok ya está se acabó lo que pasa es que la tienen en otra aplicación porque es otra red social lo que han hecho en vez de implementar esa red social con otro algoritmo con como por ejemplo tiene Instagram porque Instagram tiene tres algoritmos diferentes como si fueran tres redes sociales diferentes TikTok no hizo eso lo que hizo fue una red social nueva con su aplicación nueva ¿Qué pasa? si esta red social le funciona lo va a derivar a la aplicación general de TikTok es decir a la aplicación de TikTok ¿Ok? Entonces ¿Debéis de empezar a subir contenido en esta red social si queréis que os ayude etc, etc, etc A mi parecer por ahora no por ahora no por el hecho de que es una red social externa no os va a ayudar en nada en TikTok en vuestro TikTok actual yo lo que haría sería probarla pruébala no hay ningún problema ¿Vale? Pero hasta que TikTok Now no pueda estar implementada 100% dentro de la plataforma de TikTok no porque es una red social externa es como si fuera otra red social tenéis que pensarlo así entonces eso no os va a servir para mucho si queréis implementar darle un par de vueltas a la aplicación pero no os va a servir es otra red social tenéis que tenerlo claro ¿qué pasa? que esa red social va a llegar un momento donde sí que está implementada dentro de TikTok porque a TikTok le interesa a no ser que no funcione que no funcione ¿de acuerdo? si no funciona no lo van a meter dentro de la aplicación eso tenerlo muy claro por ejemplo no están funcionando las historias de TikTok ¿vale? no funcionan como tal porque no es un formato que se vea dentro de TikTok entonces estas historias no posicionan lo mismo que posicionaban antes ¿por qué? porque les han quitado todo el rendimiento pues esto va a pasar lo mismo lo que están haciendo es probar si queréis utilizarlo utilizarlo pero no os va a ayudar en nada a vuestra cuenta de TikTok estándar ¿de acuerdo? y nada más gente queda por aquí este vídeo espero que os haya gustado un montonazo dejarme un like un comentario suscribiros por favor y nada que se os quiere un huevazo ¿de acuerdo? pues ala chao chao